Y Lenin es joven de nuevo, se llama esta canción. No sé si entendiste la letra ahí. Yo porque voy entendiendo la letra y voy sacando. No, porque habla de la victoria y de ir al combate hacia la victoria. Y bueno, será por eso, ¿no? Buen día, Gonzalo Avellas. Buen día, buen día. Un gusto recibirte acá en la radio. Un gustazo y una emoción que esta radio pueda ser un rescoldo de memoria de Lenin en momentos en que todo está tan trivializado, parece que todo está como echándose a perder. Y sin embargo, esta radio es parte de la resistencia en nuestro país, de lo que son las ideas. Y bueno, estamos en el 150 aniversario del nacimiento de Lenin. O sea, de Vladimir Ilyich Ulyanov en la aldea de Zimbursk en 1870, un 22 de abril. Que para ellos era 10 de abril, porque tenían otro calendario. Pero el 22 de abril nació Vladimir, o sea, Bolodia, ¿no? Por ser hijo de Ilya, Ilyich. Sus hermanas eran Ilyichna, Ana Ilyichna. ¿Cómo es eso? Ah, claro, porque entre el nombre y el apellido se pone un patronímico derivado del nombre del padre. Como el papá de Vladimir Ilyich era Ilya, Vladimir era Ilyich. Y las hermanitas eran Ilyichna, Ana Ilyichna. Y él era Ulyanov, como el papá, pero las hermanitas eran Ulyanova. Igual que Valentina Tereshkova, que era hija del viejo Tereshkova. Entonces era Tereshkova. Pero bueno, lo interesante es que el papá de Lenin era un inspector de escuela, un hombre muy crítico del régimen. Su mamá manejaba mucho idiomas también. Era de una pequeña burguesía, digamos, intelectual. Y ella les enseñó inglés, francés y alemán, ¿no? A los hijos, que hablaban todos con fluidez. Y bueno, hacían muchas lecturas de Chernyshevsky, de los demócratas revolucionarios. Y bueno, Lermontov, Leiana Pushkin. Y bueno, y se formó ahí, y como todos saben, o muchos saben, el hermano mayor de Lenin, que era Alexander, Alexander Ilyich, Sasha, que era brillante en la universidad, cuando todo el mundo le auguraba un futuro fenomenal como profesional, lo detienen por haber conspirado contra el zar y haber matado al zar, del grupo de la narodnia diabólica. Claro. Y eso fue impactante. Lenin tenía 15 años, su hermano tenía 21 años cuando lo fusilan. Y en el lugar donde ellos mataron al zar, se levantó una iglesia bellísima en San Petersburgo, que se llama la Catedral de la Sangre Derramada. Por lo tanto, podemos decir que el hermano mayor de Lenin colaboró a la arquitectura. Claro. Vamos a incorporar en esta conversación también a Diego Martínez. Qué bien. Está por allí, Diego. Gonzalo Ángeles, un saludo desde acá. Un abrazo a la audiencia también. Un abrazo, Diego. Bueno, y conversando acerca de Lenin, 150 años. Sí. Son 150 años. ¿Cómo pasan los años y el nombre de Lenin levanta adhesiones y levanta a los otros? Rechazos. Los que buscan. Vos empezás a leer, están buscando, a ver, el cuánto por ciento de los que tienen entre tantos y tantos años lo conocen. El cuánto por ciento estaría de acuerdo. Sí. El cuánto por ciento. Que vos ves cómo la rebuscan, pero tienen que salir. Sí. Y además hay, entre esa gente que lo anatemiza, que dice que era una especie de aventurero sin escrúpulos, y los que realmente admiramos profundamente a Lenin, ahí está el oportunismo relativizándolo. Sí, bueno, para su época hizo algunas cosas buenas, pero el relativismo histórico, ¿no? Claro. No, no renunciamos a Lenin, solo que es otra época. Exactamente. Es una forma de sacarse... Elegantísima de no romper con una persona que sigue teniendo un enorme prestigio. Ahora, yo creo que de Lenin hay tres aspectos que hay que resaltar. En primer lugar, como continuador de la cosmovisión del universo que había desarrollado Marcy Engelsen décadas atrás. Es un... La cosmovisión que tiene él, la explicación del universo, la búsqueda de comprender al universo desde una materia que no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y que para crear las cosas prodigiosas que aparecen en el mundo material, según su tesis, el problema es que el universo tuvo todo el tiempo del mundo para crearlas. Y fundamentalmente porque el movimiento no es un atributo impulsado desde afuera, sino que es la forma natural de existir del universo. El universo existe en movimiento. El universo existe en la transformación. Y por lo tanto, lo interesante a lo que se aboca Marcy en ese momento es, desde esa visión materialista, o sea, la materia es indestructible, que acá en eso viene el materialismo, la materia es indestructible, desde esa visión materialista, ver cómo se comporta su desarrollo, asaltos, sus contradicciones, su lucha interna de contradictorios, y cómo va superando un estadio al otro. Desde el punto de vista universal, también el universo involuciona, es decir, también genera cosas monstruosas, cosas terribles, pero cómo en ese marco va generándose una dinámica de ascenso que crea formas superiores de organización, incluso la forma de vida. Esta visión de Marx que desarrolla Lenin a comienzos del siglo XX, es una visión filosófica que además es transformadora, no simplemente de contemplar pasivamente, ya lo había dicho Marx en las tesis sobre Feuerbach, y Lenin lo aplica fantásticamente en los momentos más duros del exilio y de la represión, el debate filosofía, porque si la filosofía tiene que ser un elemento de transformación, y a Lenin le toca enfrentar esa cosmovisión materialista a las distintas visiones de la burguesía, enfrentar esa visión en momentos en que Einstein y Max Planck, con su mecánica cuántica, generan cierto desconcierto a los científicos, porque lo que plantean ellos es que las leyes de la física que nosotros conocíamos son nada más que casos particulares de leyes mucho más complejas. Entonces mucha gente dice, ah, ven los que decían que la materia era indestructible, fíjense lo que dice Planck, los cuantos, y fíjense lo que dice Einstein, la masa se transforma en energía, y ahí Lenin, coherente con el pensamiento filosófico, dice, epa, un momentito, cuando nosotros hablamos de la materia, de nuestra concepción materialista, no estamos hablando de la masa, estamos hablando de todo el mundo exterior, que existe, lo conozcamos o no, y que está sujeto a leyes, las conozcamos o no. Entonces toda esa visión del universo es extraordinaria, porque al entender las leyes del desarrollo universal, también Marx había entendido las leyes del desarrollo de la humanidad, la lucha de contrarios, el santo en calidad, las tendencias. Entonces Lenin desarrolla todo eso en el siglo XX, y realmente en ese aspecto hace un aporte extraordinario, en el aspecto filosófico, en el aspecto conceptual, pero no es lo principal. Hacemos una pausa, ¿te parece, Abella? Bueno, y estamos acá con Gonzalo Abella, por cierto que hay muchos temas, pero este queríamos centrar un poco, porque además, a veces, digo para la propia militancia, van pasando los años, las distintas épocas, poder dimensionar cuál fue el aporte, ¿no? El hecho de que vos puedas hablar, estás hablando de los avances en la ciencia, se puede hablar de la teoría del conocimiento, la doctrina del pensamiento, pero el papel de la teoría revolucionaria, para los militantes que están en el barrio, para los que tienen que lograr que haya conciencia, para los que tienen que ser capaces de organizar, hacer avanzar la movilización, que a veces se menosprecia el papel de la teoría, ¿no? Sí. Sí, y vos sabés que sin teoría revolucionaria, decía él, no hay práctica revolucionaria. Yo quería hablar de otras cosas, pero te cuento una anécdota, 1901. Bueno, la censura zarista estaba muy preocupada con las acciones de los grupos de acción directa, entre ellas los del hermano de Lenin. Por lo tanto, el marxismo encontró una estructura legal para hacer sus publicaciones, lo que se llamó el marxismo legal, porque la censura estaba tan preocupada con los grupos de acción directa que ponían bombas, que no entendió el peligro del marxismo. Y ahí Lenin, junto con otra gente muy socialdemócrata, muy reformista, escribían en lo que eran las publicaciones del marxismo legal. Cuando el marxismo legal fue prohibido, la censura de la OJRANA, de la seguridad, se enteró. Entonces, el problema es que, con la plata que había afuera por la parte de la socialdemocracia de derecha, marxismo fue sinónimo de moderación y de no hacer nada que enoje demasiado al zarismo. Y era desesperante para los marxistas de verdad cómo se tergiversaba el marxismo y lo que entraba ahora a Rusia, sobre todo desde el extranjero, con mucha plata de socialistas de derecha, era una visión de marxismo. Entonces, parecía el marxismo es esto, el zarismo es esto, el marxismo es esto. Y los verdaderos revolucionarios no tenían voz, estaban totalmente embretados. Entonces Lenin dice, no, vamos a crear un periódico clandestino, un periódico que no solo sea nuestro difusor, sino nuestro organizador. Porque hay que jugarse para distribuirlo, hay que desafiar todo para llegarlo, y los obreros lectoescritores se reúnen con los obreros no lectoescritores para leer el editorial y para debatirlo y para ser nuestro corresponsal. Y se va creando el partido. Porque una de las cosas esenciales que encontró Lenin en ese momento es que se necesitaba una organización política, que él, justamente por su estudio científico, había pensado que, tomando de la biología, el concepto de célula. Dice Lenin, claro, una célula no solo se alimenta, se reproduce, sino que además cuando un tejido está herido, la célula restituye, restaña las heridas del tejido, o del sistema del cual integra. Entonces, el concepto celular, el concepto de compartimentación, pero el centralismo democrático, un solo puño cuando hay que actuar, el oír todas las voces, pero actuar al unísono, todo eso en la clandestinidad lo crea a partir de un periódico, que primero fue Iskra, después Iskra también cayó en manos oportunistas, bueno, y hubo que crear periodos y otros periódicos. Pero la otra cosa que tiene que ver con todo esto es justamente una audacia que tuvo Lenin a los 30 años, que no es fácil, y es romper con el oportunismo. Es fácil decirlo. Pero fíjate, Marx y Engels habían creado una especie de partido comunista mundial, que se llamaba la Internacional. Todavía cantamos el himno de la Internacional. Claro. La habían reprimido. Había surgido de nuevo, después de la muerte de Marx. Se llamaba la Segunda Internacional. Pero era el Partido Obrero Mundial. Y cuando empieza a caer en manos de oportunistas, de gente acomodada, que hablaba de las glorias del pasado, se sabían los libros de Marx de memoria, pero al mismo tiempo hablaban de que solo el Parlamento valía, en ese momento, Lenin rompe, bueno, no solo, pero él dirigiendo la ruptura con el Partido Obrero. Ahora es fácil decir rompió con la Segunda Internacional. Pero hay que entender, para muchísimos obreros de Europa, dice, pero este hombre está loco, esto lo creó Marx, esto nos costó mucha sangre, esto es la Internacional, cantamos su himno con emoción. Y Lenin rompe. A mí me parece que esa ruptura, la creación, bueno, de la fracción bolchevique, junto con Rosa Luxemburgo, que fue más vacilante en ese momento, pero que también apoyó, y Liebknecht, que fue mucho más decidido, toda esa fracción, para recuperar la esencia de la revolución. Lenin podría decir, si hubiera conocido a Delia Villalba, hubiera dicho Lenin, salvamos el honor de la izquierda. Ah, claro. Justamente. ¿Eh? A ver ya. No, quería enlazar una cosa con la otra, con el aniversario también de la Asamblea Popular, con ese momento también de la historia de la política uruguaya, que bueno, obviamente salvando las distancias y los tiempos, fue muy importante claramente para la política uruguaya, también la creación de este espacio, y que se cumplió fecha hace pocos días. Es que de alguna manera, la unidad popular en Uruguay, es la heredera de toda la experiencia acumulada de la lucha de los pueblos, de la experiencia acumulada de la lucha de nuestro pueblo, que pasa por el artiguismo como referente esencial, y por la lucha obrera, desde luego, y ve el referente mundial, donde lo que es Lenin, lo hablábamos como filósofo, y filósofo práctico y revolucionario, Lenin no inventa de su cerebro nada, él crea una síntesis de la experiencia acumulada de la lucha de los pueblos. A él le sirvió que por sus ideas revolucionarias, lo deportaran a Siberia, junto al río Lena, de ahí está su seudónimo, Lenin, ¿no? El hombre de Lenin. Y era una máquina de estudiar, además, pero además Lenin, que es maravilloso, en todos sus biógrafos lo cuentan, una máquina esponja de absorber la sabiduría popular. Claro. Tanto en su exilio en Polonia, cuando iba a los boliches de París, a oír a Montegu, un cantante que era hijo de un comunero, como cuando estuvo en... Bueno, tuvo que ir a Nápoles, porque tenía que debatir con los mencheviques, ¿no? Y ahí justo estaban creando el funicular, el primer transporte aéreo que había en Nápoles, y había una canción, Funiculi, Funiculá, Funiculi, Funiculá, que Lenin después todo su tiempo se le enseñaron a los napolitanos y lo cantó toda la vida, Funiculi, Funiculá. Pregunta Elena de Parque Valle, ¿cómo llegar a los jóvenes con Lenin en momentos de tanto descreimiento y progresismo? ¿Les hablás y parecés loca o te dicen que ya fue y manda saludos? O podemos sumarle a esto también, la gente dice, pero ¿y qué se ponen a hablar de esto ustedes? La gente va pasando hambre, la gente va sin trabajo, ¿por qué hablan de esto? Bueno, son dos preguntas en una, pero muy relacionadas. El problema es que nosotros no necesitamos empezar hablando de Lenin, lo hacemos por principios y lo hacemos porque Lenin es el futuro. Por eso que hablamos. Yo recuerdo una vez que me decían de Artigas, un paisano viejo, y decían, ¿sabés lo que es Artigas? Todo lo que nos está haciendo falta. Entonces, nosotros sabemos que Lenin es el futuro, es decir, no hay posibilidad de una construcción de una sociedad futura sin estudiar en las experiencias del pasado, porque no tenemos que inventar la pólvora. Tenemos que ver en los viejos sabios chinos que inventaron la pólvora, como hicieron. Pero no es lo urgente, lo urgente ahora es la inserción, lo urgente ahora es el trabajar sobre temas concretos, de la gente concreta. Y llegás a Lenin, inevitablemente. Vos, por ejemplo, llegás, empezás a trabajar en el medio ambiente, defendés el medio ambiente, y llegás a la política, inevitablemente. Y vos, trabajás en las luchas concretas de la gente, y el método leninista sigue siendo perfectamente válido, vigente, y necesario. Pero junto con la ruptura, a mí me parece que lo más maravilloso de Lenin fue como conductor práctico de un proceso revolucionario. Y en el momento más desesperanzador, cae el zar, y entonces, plena guerra, la gente está desobedeciendo, espontáneamente formó grupos de desobediencia, incluso los soldados. Claro. Ya lo habían hecho en 1905, lo vuelven a hacer en el 17, esos grupos de desobediencia se llaman soviets en ruso, grupos autoconvocados, diríamos hoy. Y se ofrece la posibilidad de una constitución burguesa, y el partido bolchevique de Lenin se prepara para ser el partido opositor. Y Lenin dice, un momentito, los obreros en armas, en el servicio militar obligatorio, están creando sus propios soviets. Si nosotros aceptamos las reglas de la democracia burguesa, hay que desarmarlos. Sí. No, no, no. El poder tiene que estar ahí, en los soviets. Y le dicen sus camaradas, le dicen, pero Lenin, no dirigimos nosotros los soviets. Ah, problema nuestro. Pero todo el poder a los soviets, igual, es lo más revolucionario. Entonces, eso entender, es como, nosotros, yo, me emociona cuando puedo hacer algo por las ollas populares, ¿no? Y digo en broma que todavía no tenemos partido bolchevique, pero, las ollas populares pueden ser nuestros soviets. El gobierno les tiene miedo, por más que sonríe hipócritamente. El Frente Amplio les tiene miedo la cúpula, por más que los apoya y hace, y en todos los locales que quedan del frente hay carteleras, traiga sopa y traiga tal. Sí, sí, pero les tienen miedo, porque hay, no solo en el momento de distribuir la comida y en la cola, sino en el momento de organizarla, la gente empieza a pensar con una cabeza propia, ¿por qué tenemos tanta gente en situación de calle? ¿Por qué tenemos tanta gente en negro? ¿Por qué tenemos tanta gente desesperada? ¿Por qué no hay viviendas? ¿Por qué cuando dicen quédate en casa al mismo tiempo desalojas a los que están en casa con sus niños? Es decir, la gente piensa y eso no es responsabilidad solo de este gobierno neoliberal cínico que aumenta las tarifas, no, no, esto es también responsabilidad de la socialdemocracia de derecha que nos gobernó. Entonces, el mismo problema que tuvo Lenin cuando se decía que el marxismo era lo que decía Bernstein, es decir, los doctores del marxismo que repetían como loros los discursos de Marx, las intervenciones de Marx y traicionaban, lo mismo para nosotros hoy es la unidad popular. El problema es que esta pandemia que abre oportunidades importantes, Daniel Roca en eso tenía razón, esta pandemia nos encuentra en el momento más débil como unidad popular. En el momento en que hemos tenido un golpe duro electoral en octubre, la gente todavía, no toda la gente se levantó y si bien las organizaciones que integran la unidad popular han tenido una respuesta formidable interna organizativa, la unidad popular es mucho más que las organizaciones que lo integran. Nosotros podemos tener en el conjunto de todos los que integran los grupos no tenemos mil militantes, pero tenemos 20 mil votos, o sea, cómo llegar a todo eso, la radio es un aspecto importantísimo de esto, pero tenemos que pensar a lo Lenin, tenemos que pensar cuál es nuestro periódico hoy. vamos a hacer una pausa, Bella, y a la vuelta seguimos desde ahí. Bueno, 10 de la mañana y 7 minutos, vamos con Diego por allí. Sí, Gonzalo, queríamos conocer también tu valoración sobre el actual momento de la unidad popular, el papel que le toca jugar a nivel político, hoy le preguntaba Hernán también a Daniel sobre, bueno, este escenario donde la unidad popular no tiene una representación parlamentaria, pero seguro tiene una voz, tiene una orientación distinta a las que hay dentro del parlamento para poder hacer conocer su opinión sobre los distintos temas, sobre las decisiones que se están tomando a nivel de gobierno y a nivel del resto de las fuerzas políticas. Por eso yo te decía que más allá de la filosofía diversa que hay en la unidad popular, que es nuestro tesoro, ¿no? Nosotros tenemos gente cristiana, como fue profundamente católica Delia Villalba, tenemos gente marxista-leninista, tenemos gente de distintos enfoques, no humanistas, más allá de las filosofías diversas que son también patrimonio de nuestra propia riqueza, nosotros tenemos que pensar en este momento a lo Lenin. Estamos en un momento donde realmente se nos quiere amordazar, se nos quiere hacer personas pasivas televidentes, ¿no? Contando los muertos en cada país por la pandemia y cuidándonos y no salgas, abuelito, no salgas. Desde luego, no podemos ser ni irresponsables, yo tengo que tener conciencia, por ejemplo, de mi edad, ni irresponsables, ni televidentes pasivos, cada uno tiene que encontrar su lugar y en ese sentido, en este momento importa mucho el espíritu de lo que sembró la unidad popular. No fuimos convocados para esperar que amagne la tormenta y después salir a volantear, fuimos convocados para navegar en la tormenta y así lo tenemos que sentir, pero ¿qué significa navegar en la tormenta? Si yo, por ejemplo, tengo un problema de un asma severo y tengo además conmigo una persona de 85 años que vive conmigo, yo tengo que descubrirme como militante de la unidad popular que yo no soy la periferia de una red, yo soy el vórtice de una red de contactos, de comunicaciones familiares, de comunicaciones de viejos compañeros de trabajo y de estudio, de vecinos, con los cuales yo tengo un contacto diario, afectuoso y ahora tengo que activar esa red en el sentido de la dimensión de explicar políticamente qué nos está pasando. Y desde luego, esa es otra experiencia, otra enseñanza que nos ha dado la UP, yo empiezo a distribuir mensajes de la UP por todas las redes que tengo a mi mano, desde el celular hasta el teléfono de línea, empiezo a distribuir los mensajes de la UP, hago fotocopias y en una noche los tiro por abajo de las puertas de mis vecinos porque tenemos que demostrar que vivimos el gran desafío de la unidad popular es demostrar que existimos, pero cansa si no lo hago con un plan y puedo hasta telefónicamente conversar con otros compañeros a los efectos de establecer un mini plan barrial, a los efectos de pintar un muro, tenemos que existir. Es un poco lo que nos diría Lenin en este momento, en primer lugar marcar una presencia, explicar que nuestro programa es el único correcto y ayuda a memoria de lo que dijimos siempre, incluso sobre el tema de la salud, sobre el tema de la vivienda, quédate en casa. Si hubieran votado el proyecto de vivienda popular, ¿cuánto más gente podría hoy quedarse en casa? Es decir, su casa, claro. Entonces, para nosotros la unidad popular ahora, en que es más difícil la conexión de reuniones amplias, es entender la unidad popular soy yo y desde el punto de vista de lo que puedo hacer o lo que no puedo hacer, para nosotros el programa es lo que es la constitución a los ciudadanos. Es decir, nadie me puede impedir que yo salga con una carta abierta a los vecinos manuscrita y fotocopiada por debajo de las puertas explicándole que la unidad popular existe y que en Montevideo el candidato es Eduardo Rubio. ¿Quién nos prohíbe hacer eso? Entonces, el problema es que ser militante de la unidad popular, tener el digno título de militante de la unidad popular, es que nunca podemos ser gente pasiva, tenemos que ser creativos y multiplicar esa creatividad. y me parece que eso también nos lo dice Lenin, yo tenía guardado un montón de anécdotas pero no faltará sobre la vida de Lenin que he recogido en distintos libros, pero que te hablan de esa creatividad, esa capacidad de iniciativa, de no perder jamás la iniciativa de nunca sentirse perdido. Pero existe un riesgo de perder ese lugar en la unidad popular en caso de que no se cumpla justamente con esta difusión de las ideas y el mantener a la unidad popular viva desde esos lugares, con algunos discursos del Frente Amplio que por ejemplo al principio pidió impuestos al capital, recién acababa de salir del gobierno, no se había todavía cambiado el traje y estaba pidiendo impuestos al capital, ahora con lo de Manini también planteó que había una especie de violación de la democracia y que había que abolir la impunidad y que era bueno, tratando de posicionarse nuevamente en el tiempo previo a ser gobierno digamos. Recupera el disfraz al ser opositor recupera el disfraz pero hay una frase de Lenin que creo que es muy pertinente para estos momentos dice él decía el papel de vanguardia se gana todos los días que quiere decir bien pensado que el papel de vanguardia se puede perder cualquier día entonces nosotros hemos sembrado hemos logrado una presencia pero yo lo contaba a unos amigos Isabel mi esposa tiene una amiga muy querida docente universitaria que además nos votó y que el otro día por nosotros se enteró de que presentábamos un candidato a las elecciones municipales pero ustedes presentan candidato porque se han encargado de invisibilizarnos el golpe de Eduardo Rubio diputado fue fortísimo para ellos lo disimularon sonrieron pero ahora tratan de que no se repita nunca más y ahí es la responsabilidad de cada uno la responsabilidad individual en el marco de lo que podamos hacer de dirección colectiva hay algunos mensajes un aguante dice y saludos a Gonzalo abrazo de riesgo para todos dice Diego del cerro Víctor le mandaba un saludo a Roca la deuda externa ilegal e inmoral solo hay que juntarnos los más perjudicados es otro mensaje César de Pando dice que ni verlo del maestro Abella cuánto me aclara con sus palabras mis dudas no dejes de seguir con tus palabras de saber la verdad es una lección de saber arriba manda como saludo medio final allí y Bonaldi se quiso comunicar no no sé cuál sería el asunto pero si quiere si está escuchando que se comunica desafinó claro claro desafinó viste como es vos viste como es y después nos están mandando algunos mensajes que tienen que ver con lo que está pasando en alguna obra de la construcción ah sí donde parece que fue la policía para los controles de del 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 COVID-19 que es lo que plantean los trabajadores que tendrían que ir personal de ACE ¿no? obviamente yo creo que para eso una una reflexión que yo quiero plantear así como no podemos en la unidad popular ni ser aventureros de decir alegremente no hay pandemia ni podemos ser televidentes pasivos también tenemos que entender que este es un momento de definiciones y de trabajo de estudio también y de profundizar en el estudio profundizar todo acto cultural real que nosotros podamos organizar por la nuestra es revolucionario el arte no es neutral y tenemos que recuperar el arte la capacidad de disfrutar el arte de apropiarnos de entenderlo y de difundirlo creo que en ese caso nuestros cantantes populares están haciendo cosas hermosas igual que todos los cantantes de izquierda de todo el mundo en este momento Emiliano de Salinas dice buen día un saludo al gran compañero Gonzalo muy 10 y 19 nosotros queríamos escucharte con esto que decías que querías que tenías varias anécdotas sobre Lenin y de repente empiezo por una vivencia en Moscú el palacio de los matrimonios estaba muy cerca de la plaza de la plaza roja donde está el mausoleo de Lenin en esa pirámide escalonada donde los líderes soviéticos hacían sus discursos y descendiendo está la tumba de Lenin estaba en un ataúd vidriado se conserva todavía en un ataúd vidriado inclinado como son todos los ritos ortodoxos del entierro el ataúd siempre está inclinado nunca horizontal y ahí está Lenin embalsamado y la gente hace colas a veces de horas para pasar apenas pasar desfilar delante del feretro y volver a salir pero cuando salían los novios del casamiento la muchacha iba con su ramillete ponía la mitad del ramillete en la tumba del soldado desconocido en la muralla del Kremlin no esa tumba que se llama agotiva y un capote caído de bronce que dice la tumba del soldado desconocido de la segunda guerra tu nombre no se recuerda tu hazaña no se olvidará jamás y después sin hacer cola y el novio quedaba afuera eso me llamaba la atención lo vi muchas veces bajaba ella con la otra mitad del ramillete y lo ponía en la tumba de Lenin eso lo hacía la novia sola la novia la novia entraba y ponía el ramillete entonces yo no creo que sea un ritual porque se mantiene mucha gente lo hace todavía muchas muchachas lo hacen todavía esa devoción por el fundador del estado soviético por todo lo que le debían a ese hombre que soñó que murió tan joven es maravilloso pero yo quería decir que también Lenin simboliza una pléyade de hombres y mujeres que soñaron pelearon murieron junto a él y vale la pena recordar por ejemplo a su mujer Nadiazda Constantino una Krupskaya si era Krupskaya era porque era hija del viejo Krupskaya y porque el papá se llamaba Constantín ella era Nadiazda Constantino pero Nadiazda empezó como maestra vocacional siguiendo las ideas de Tolstoy de educar al pueblo de llegar al pueblo pero después fue evolucionando hacia el marxismo y fue tremenda revolucionaria es decir era muy bonita de joven después tuvo allá por el año 18 una enfermedad glandular no se sabe bien que quedó toda inflada si uno ve las fotos de Krupskaya anciana tiene la cara muy inflada pero aún así tuvo una vitalidad tremenda y en los tiempos de Stalin fue la ministra de educación la comisaria política de instrucción que vos sabés que hay una parte yo creo que está mal traducido ahora ya no se puede porque comicia y comisar comisar significa tanto comisario como comisionado y yo creo que era el consejo de los comisionados del pueblo porque ¿qué pasa? estaba el soviet que los nombraba y después se formaba ese comité ejecutivo que era el consejo de comisionados del pueblo pero bueno era para que se hiciera garantizar que se hiciera lo que había que hacer exactamente porque el que dirigiera era el soviet claro es más el partido no gobernaba el partido daba orientaciones organizaba la defensa pero la decisión soberana la tenía el soviet claro porque los soviets eran el alma del proceso revolucionario la célula de construcción del socialismo pero yo te decía hay anécdotas de la vida personal de Lenin vinculada primero a la relación con su mujer la preciosa relación con su mujer pero después cómo relacionarse con gente con la cual conflictiva por ejemplo hay dos personas que aparecen en esa revolución que son Trotsky y Stalin Trotsky es el típico intelectual de familia de mucha plata este Bronstein de apellido que que él sencillamente evidentemente se preocupaba por la causa del pueblo pero tenía ese vicio que tienen muchos intelectuales de que bueno pero los obreros también son demasiado analfabetos yo tengo que gobernar también y que se sienten resentidos si son desplazados por un sector popular que ellos consideran ignorante entonces Trotsky tiene eso en un momento cumplió un papel muy importante en el soviet de Petrogrado se plegó él no era bolchevique se plegó a los bolcheviques tuvo un discurso importante pero siempre marcando su impronta de intelectual que quisiera gobernar él y por otro lado yo te digo la antítesis es Stalin un hombre que vivió en la miseria se crió en la miseria su hermana mayor murió de hambre y que realmente se salvó la vida porque la madre lo colocó en un seminario para estudiar de cura y fue el hombre enormemente hábil para el trabajo clandestino no viene de la formación teórica él es un autodidáctico pero sí del trabajo clandestino y cada vez que lo detectaban como jefe de la organización secreta del partido tenía tan el aspecto de bruto del hambre endémico dibujado en su cara que decían no, este no es el que estamos buscando le daban una paliza y lo soltaban la astucia de este hombre fue extraordinaria y cuando Lenin empieza a ser perseguido por el gobierno burgués cuando es amordazado incluso el soviet el alma de la estructura clandestina bueno Magno también pero funda perdón Magno Camó también Magno no era un contrarrevolucionario pero el alma de la construcción del partido fue Stalin por eso cuando viene una confrontación después de la muerte de Lenin entre Trotsky y Stalin los obreros dicen pero el nuestro es Stalin es decir no pueden cerrar filas en torno a un intelectual lleno de veleidades por más extraordinariamente culto que fuera Stalin ni siquiera hablaba bien el ruso él venía de la zona del Cáucaso era georgiano y hablaba mal el ruso una muy mala pronunciación pero el tipo tenía el alma de esa clase obrera semi-analfabeta que realmente veía en él al constructor de la clandestinidad pero no solo eso Boroshilov por ejemplo Boroshilov tenía no sé si tenemos un minutito todavía Boroshilov tenía 17 años cuando la revolución rusa y se destacó justamente en el asalto al Palacio de Invierno entonces cuando Lenin traslada la capital a Moscú nuevamente convoca un grupo de jóvenes asaltantes del Palacio de Invierno para tener una charla informal con Lenin y Boroshilov cuenta en sus memorias después fue jefe del ejército rojo en la segunda guerra cuenta en sus memorias que el de 17 años de origen campesino va al Kremlin diciendo tengo que decir algo importante porque me va a recibir Lenin es nuestro jefe tengo que pensar algo importante para decir con él y él está con un grupo de compañeros que se reconocen y Lenin entra por atrás y le palmea la espalda y le dice ¿cómo está Boroshilov? y yo salté y dije bien gracias a Dios camarada Lenin dice todavía la carcajada de Lenin diciendo esa es una expresión bien rusa bien rusa no la pierda entonces el afecto de Lenin con los niños lógicamente por su enfermedad glandular su mujer Nadiella que Nadiella significa esperanza su mujer Nadiella no pudo tener hijos entonces él tenía un espectacular cariño por los niños y por los adolescentes y es increíble hay un libro que se llama Pan duro y negro de Elisabetta Dravkina una adolescente de la época de la revolución que tuvo una relación peculiar con Lenin fue del grupo de niños que Lenin apadrinó los recuerdos de la ternura de Lenin y de la atención profunda que prestaba Lenin a los niños y a los adolescentes y él siempre decía además cómo me hubiera gustado tener hijos pero bueno son anécdotas que marcan desde su niñez y de su adolescencia educado en una familia donde se sembró mucho cariño el impacto de la muerte de su hermano mayor que fue muy fuerte para él el apoyo que tuvo en una de sus hermanas Ana Ilinichna Ulyanova que fue después se casó con Elisiarov otro bolchevique y que hasta el final estuvieron con la revolución realmente toda la ternura de una vida que no podía ser de otra manera para ser querido como fue porque la gente puede ser engañada un tiempo pero cuando la devoción va en el tiempo y supera la prueba del tiempo es porque realmente ahí hay muchas cosas más Diego yo sé que esto podría seguir mucho rato más hablándose de Lenin de las anécdotas y de la vida de Lenin sin lugar a dudas y cómo aplicarlo hoy pero queríamos aprovechar tu presencia hoy además en la radio y la importancia que tiene también para este momento bueno una especie de análisis de lo que fue la última reunión de la UP esta declaración que salió en relación a los dichos de Manini Ríos nos parece importante también poner a la audiencia al tanto de cómo visualiza este momento la UP con respecto a esto tú sabes que yo no soy parte de la dirección de la unidad popular yo tuve el altísimo honor de ser el vocero en la campaña electoral pero no integro el coordinador si integro las comisiones por ejemplo yo ahora estuve dedicando muchísimo tiempo a la comisión de cultura que fue una enorme alegría antes que apareciera la pandemia a la comisión de cultura de la comisión montevideana de trabajo que preside Gustavo López para la promoción de la candidatura de Eduardo Rubio pero yo te puedo asegurar que cuando leo las declaraciones por supuesto sigo en contacto permanente con todos los integrantes del coordinador pero cuando leo las declaraciones entre todo me da la tranquilidad de que nadie es imprescindible si las declaraciones incluso a veces me consultan en alguna terminología pero la unidad popular en ese sentido está funcionando muy bien la unidad popular no ha perdido jamás la brújula la unidad popular no se va a levantar de ningún retroceso y decir bueno ahora tenemos que rebajar el programa tenemos que ver cómo buscamos alianza alianza sí pero rebajar el programa no y eso mira en cada expresión de la unidad popular podemos tener la absoluta confianza de que la brújula no falla así que con esa alegría te digo que con las declaraciones del fascista en todo el tema del ajuste tarifario en todo el tema de la hipocresía de la socialdemocracia de derecha en todo eso la unidad popular tiene una brújula que nos enorgullece hay un mensaje acá que dice salud maestro Abella estoy nuevamente estudiando el estado y la revolución y por este faro en la oscuridad que es la 36 me entero del aniversario de Lenin gracias por tanta información gran abrazo dice Clapton y Víctor dice que notable Abella a veces su discurso se hace complejo de atender por el estudio de lo dinámico de la política y termina su alocución que nos lleva al terreno bien a tierra dice Víctor bueno eso es el método de la dialéctica es decir si vos sos dialéctico vos entendés que de la teoría a la práctica no es descender sino subir es decir porque en última instancia la práctica es la síntesis compleja entre el bagaje teórico y los datos concretos de la realidad claro bueno Mauricio de la Unión que es esos ejemplos de los jóvenes militantes dice que manda saludos a la radio y dice grata sorpresa ver a Bella y Ángeles por Youtube en vivo abrazo esto no es la nueva normalidad esto es lo que debe ser claro que no se crean que es una nueva normalidad es lo que debe ser por las dudas y un saludo a Mauricio que siempre está muy atento a todo lo que pasa que nos pase información también que eso no se puede perder o sea esto de que estamos todos medio raros así que no nos podemos dar la mano ni saludar ni hacer reuniones de cuerpo presente eso no quiere decir que se pierda el espíritu militante de los compañeros es una tarea a reflexionar porque a ver hoy las medidas estas de vigilancia los policías en las obras como veíamos el que te paren en la calle el control de las cámaras de los drones puede ser que sea para una buena causa pero ellos están ensayando ellos están ensayando desde Estados Unidos Israel hasta el Uruguay los servicios de inteligencia están ensayando para cuando se agudice la lucha de clase tenemos que ensayar nosotros también porque yo recuerdo cuando 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 hacíamos planes de caminamiento en la época de la dictadura bueno ese puesto de venta de Frank Frutter en realidad es un tira que nos está vigilando como hacer un plan de caminamiento para evitarlo entrar de a uno a las casas este bueno vamos pícaramente a burlar también la vigilancia sin irresponsabilidad pero recordar aquella frase de Napoleón al hijo de Josefina cuando había decidido Napoleón era dueño de media Europa y el hijo de Josefina había decidido visitar distintas países ciudades de Europa le dijo él lo trataba como un hijo y le dice hijo mío no pierdas tiempo enamorando a sus mujeres estudia sus fortificaciones no sea cosas que algún día tengas que conquistarlas mirá este como nos trae a tierra también Ale de Rampla dice hola Abella hay más pobres ferias y nuevos pobres venden todo lo de la casa Abella feria de canelones se ve la pobreza de la gente que vende todo lo de la casa acá dice por 1200 pesos la canasta bueno no se entiende bien Abella esto no se aguanta más la paz las piedras y el dorado tristeza estamos mal cada vez más gente que no come bien es mala la alimentación y nos manda una foto esto es sería un puesto en una feria claro y se ve gente joven se ve un chiquilín y son las cosas de la casa sentado arriba en una mesita ¿no? que son las cosas que está viviendo la gente en este momento mira si uno tenía el corazón sobrecogido cuando iba a las ferias a volantear en la campaña electoral y veía la periferia la miseria es fácil entenderlo lo que está pasando ahora esto no da más ahora el problema es cómo logramos que la indignación y la desesperación se vuelva furia militante y no desorganizada esa es nuestra tarea y por eso compañeros cada uno de nosotros no es una periferia de red cada uno de nosotros es el centro de una red que nunca hemos explorado de vecinos amigos familiares teléfono de línea teléfono celular los mensajes de la UP no envejecieron claro un programa de la Delia Villalba explicando el tema de UPM no envejeció eso bueno abajo de las puertas eso no duerme más en casa y un plan plan vecinal plan de coordinación a los efectos de trabajar como un solo puño Abella gracias por haber venido nos vemos nos vemos pronto nos vemos prontito si no quiere un abrazo en esta vida nos vemos en la vida ¡Gracias!